El Salvador, eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios, brota una adoración de un verdadero adorador, que eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios, ¿Quién será? Muchos son los llamados, ojalá ser escogidos, el destino y el verdad, ¿Quién será? Muchos son los llamados, ojalá ser escogidos, el Espíritu, el verdad. Adórame, 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 El Salvador, eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios, ¿Quién será? Muchos son los llamados, ojalá ser escogidos, El destino y el verdad, ¿Quién será? Muchos son los llamados, ojalá ser escogidos, El destino y el verdad, ¿Quién será? Y adórame, 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 ad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.